Música Nos besamos ahí en el jardín Mientras los regadores nos empapaban Y fue el beso más hermoso de mi vida Cuando yo hable con Juana Es muy probable que tengamos que irnos ¿Cómo irnos? Sí A ver Laureano no me va a perdonar nunca que lastima a su hija ¿Eso tiene que ver con tu secreto? ¿Eso que no me contaste? Sí No puedo dejar de pensar en Alma Ahora más que nunca sé que ella es la mujer de mi vida Pero el destino juega conmigo Y ahora no puedo hacer nada para escaparme de lo que yo mismo planee Ahora tengo que llegar hasta el final para salvarme Pero por sobre todo para salvar a mi hijo Mi primer hijo El nieto del hombre que mató a mi viejo Alma Deja que yo te la alcanzo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.